Fui, mano. Se llama Kaki. Tu elegis la quita. Su Viaja. Y se me vayañando a comida en la ropa, mami. Oye, chau. Si es la que se la que se la que se la que se la quita. No me preocupo y quiero di ver a la queda tanza. Está en kitchen, full, chingaj 영� Auchin, pupazos. Tenemos aquí Paraná, sentí la plana para nada Caki, 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 fuma pico Dos da energía extraño que es nada Caki, 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 fuma pico Tiene que we are one, tiene que we are one Caki, 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 vive en la kika La kika sabe lo que tú no sabe y tú no te imaginas Como en el intercontinental no necesita piso para dejar La chica, la chica, lo salud, la chica, la chica se borra bien mar Ta agarii, caki, nada Tú estás enmoña, chamba Ta agarii, chamba Seguí, caki, 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 c50 No me preocupo y quiero vivir en la mierda, no se Estamos aquí F balls a fill, một tay qui chaffle Los chemmentos Tenemos aquí para atrás, el gelado no para pala Kaki, 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 kaki for my people Cause the energy inside yo can I love Kaki, 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 kaki for my people Once a month, once a month For the lonely days and the lonely nights Then she goes, she goes looking for a boy Then she comes in love cause nobody's gonna I'm not just, hope Kaki, 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 kaki for my people The light STEVE level is so easy to dance Kaki, 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 kaki for my people Into the while, into the while Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh!